Tu protección, pueblo de Dios, mi municipio es Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo... No va a marcar nada, aquí está buscando, ahora sí la dejó ¡En revuelta por abajo! ¡Gol! 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 ¡Platanero! Gol de Joby González desde el banchón del penal Uno por cero, mi estimado Sergio Bueno, por supuesto, bien ejecutado por parte de Joby González Fuerte arriba y todavía ahí Pesa el travesaño y para adentro Se pone a ganar plataneros, entonces, uno por cero ¡Ah! El jugador de Ipala, quietecitos todos Ahí la afición también Le da la pelota a este jugador número once David Lima, me parece que es el once El que está topando la pelota Porque ahora sí nos quedamos nosotros de frente al sol Sí, es el jugador once que tiene la pelota Va a autorizar el árbitro Es el ocho, el ocho, Fernando Torres, el ratón A ver si logra opacar acá El jugador Autoriza El árbitro, el ratón La topo, 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 la el ratón hizo poner a su apodo porque se puso en frente de una portería bien bien atajado por parte de ovelas que es julio rosal julio rosal me parece es el jugador con el número 20 de julio rosal es el que está agachándose acomodando la pelota dentro del manchón del penal y acomodó la pelota el guardameta con los pasos hacia atrás el refiere central también que lo sigue para que no se mueva autorizar el árbitro dice que en este momento va a ejecutar el equipo de plataneros aquí dice en camino para abajo golazo 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 mi estimado sergio julio rosal pone la mirada ahí si que viene el dicho donde pone el ojo pone la bala ubica decide tirar ese penal hacia el lado izquierdo del portero lo manda, lo pega fuerte, colocado, nada que hacer para Sandoval se viene y tala la confianza del guardameta en los aficionados autoriza el árbitro central el jugador número 16 abajo gol Brian Solorza nos la mandó al fondo 2 a 1 desde el manchón del penal bueno nada que hacer ahora si le engaña completamente Robert Velasquez se mueve hacia su lado izquierdo el jugador de Upala se la cambia y la pone al lado derecho 2 a 1 2 a 1 2 a 1 a marcar ahora va vamos a esperar quien es el el que va a poner ahí la la pelota sobre el manchón del penal Villalta esta con dos pasos tres, cuatro, cinco, seis hacia atrás y ahora a buscar el perfil me parece que va a ser de zurda aquí está el árbitro central va a decir que autoriza Villalta por abajo gol xy gol, 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 Gol 走吧 kant gol, 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 gol y ahora esperar nada más aunque un poco de rinco va el jugador para patear por el equipo de hipola bueno bien colocado por parte de jorge villalta adivina el portero sandoval pero nada que hacer nuevamente lo mandan lejos a donde no llega el portero y se pone marcador 3 a 1 desde el manchón de penal la presión sobre el jugador número 17 juan salazar lo sabe una gran a donde no llega el portero y se pone marcador 3 a 1 desde el manchón de penal la presión sobre el jugador número 17 juan salazar lo sabe una gran presión el guardameta lo va a esperar el guardameta lo espera autoriza el árbitro se mueve ahí por favor lo atapó lo atapó y ahora Yener 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 Vía Toro a demostrar de lo que esto ha hecho Por algo es el capitán de este equipo que ha levantado todo y ha tenido directamente Da la responsabilidad la que tiene Jenner, Villatoro Aquí está Jenner, Villatoro, señoras y señores Está para marcarlo Puede ser y romper Y hacer historia Esa historia que siempre se le ha negado Pero hay que meterlo, hay que anotarlo, Jenner Jenner lo sabe, autoriza al árbitro, dice uno, dos, tres ¡Gol! 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 Como dice usted, se logró Para la gente que está en la blanca! Entonces, es el premio a un esfuerzo, a un sacrificio De un bello de mi pueblo, mi pueblo De un bello amanecer, mi pueblo hoy en mi Ahí estamos con la mejor actitud, es una locura Obvio, el municipio de La Blanca Allá todos los amigos, que por aquí están Ya puestos Y perco, ya da para ti El matacigante Repito, ya da para ti Ahí estamos Con la mejor actitud Es como locura Obvio, el municipio de La Blanca Allá todos los amigos, que por aquí están Ya puestos Y perco, ya da para ti El matacigante Repito, ya da para ti Si quieres ver Un bello amanecer O disfrutar De un atardecer Feliz, verás Te vas a sorprender De nuestro paraíso En donde se baña el sol Soy muy feliz Y de La Blanca soy Agricultor A veces pescador Soy soñador Soy soñador Y quiero lo mejor Un mundo más humano El mundo más humano No sé El turismo Y la exportación El oro verde Es nuestra gran pasión El navegar Dentro del Guamuchal El mangle Y su fauna Es nuestra gran pasión Es nuestra gran pasión Es nuestra gran pasión El margen El margen Y la estrellada Y señores A veces pescador A veces pescador Soy soñador Soy soñador Y quiero lo mejor Un mundo más humano Con carácter El amor Ay, 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 ay Ay, aj. Ay, aj. Mira,ala,ala Descub、 bala Está viviendo alegría y emoción Y así Ya tenemos el equipo de la blanca Platanero del Matagigante, está llegando Él es de Amatitlán Tu protección, pueblo de Dios, mi municipio es Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, vamos a progresar La blanca a nuestros hijos les vamos a heredar Si quieres ver un bello amanecer O disfrutar de un atardecer Ven y verás, te vas a sorprender De nuestro paraíso en donde se baña el sol Soy muy feliz y de la blanca soy Agricultor, a veces pescador Soy soñador y quiero lo mejor Un mundo más humano donde reine el amor Pues el turismo y la exportación Del oro verde es nuestra gran pasión El navegar dentro del guamuchal El mangue y su fauna que es belleza natural Soy muy feliz y de la blanca soy Agricultor, a veces pescador Soy soñador y quiero lo mejor Un mundo más humano donde reine el amor ¡Bien! Un mundo más humano donde reine el amor ¡Bien! 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 Así que hoy vamos a estar Hasta la noche, muchachos Tenemos a El héroe de un día Ojo Juan Pérez Y vamos a celebrar El héroe de la blanca A Henry Morales El chino Denison Ramirez Chimpa El chicle Jorge León Coco Brandon Vicente Harry La Pachita Guzmán Pajía Brandon El Mazudo de León Chango Tenemos al capitán también Jenner Villatano ¿Dónde está la gente de la blanca? Pataleo de corazón 50% El gato El gato Sinigol Aún el ponciano Queco Ocial Morales El bicho El profe Carlos La Pacha Bueno señores Bueno señores Que se quedaron callados Jimmy Cáceres Dice Jimmy Cáceres Hola Platanero de corazón Ya señores ¿Quién se siente orgulloso De San Brancaño? ¿Quién se siente orgulloso De ser platanero de corazón? Gracias gente linda la blanca Bueno queremos agradecer al listado de colaboradores Arturo Isaac Chlaves Pedro Diego Sánchez Elena Elía Doctor Jesús López Concepción Como bien mencionamos Giovanni Ordóñez Juan Hernández Francisco Ordóñez Antonio Mejía José Mejía Venancio Saché Aurelio Hernández Luis